Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Todos y todas, ¿cómo están? Les mando el deseo de que de verdad tengan un buen día. Un día de optimismo, de esperanza, que sea un día de fiesta en el corazón de ustedes, de todos. Miren, yo me comprometí hoy a hablarles de una familia personaje, que son los Maikes. A ver, casi nadie en la radiofonía argentina te va a hablar de los Maikes, gente muy vinculada a los Rodríguez Larrueta. El domingo, en el cohete a la luna, Jorge Elbaum publicó una nota que yo la quiero compartir y reflexionar con ustedes. Una nota que se llama Una familia muy normal. Porque en realidad la familia Maikes es propulsora de gran parte de las causas fraudulentas contra Cristina Fernández de Kirchner. No solo se financió durante el cuatrienio neoliberal con los puestos jurídico-políticos concedidos por el macrismo. Su ambición republicana la llevó además a financiarse de forma ilegal con recursos públicos y asociarse con conocidos delincuentes responsables de algunos de los casos más resonantes de la historia del narcotráfico de nuestro país, vinculados con el cartel mexicano de Sinaloa, liderado por el Chapo Bumán. A ver, despertate. La nota sabía de qué habla, cómo los Maikes están vinculados, vinculados al cartel de Sinaloa, al Chapo Bumán. ¿Cómo lo decía el Chapo Bumán? Escuchá, ¿eh? El padre del clan, Carlos Alberto Maike, fue el primer ministro de justicia de María Eugenia Vidal. Luego recuperó su histórico puesto de juez con un traslado iniguo a la Cámara de Casación. Decidió en forma arbitraria por Mauricio Macri. Su hijo, Juan Bautista, fue encargado de extorsionar a jueces y fiscales para conseguir los múltiples procesamientos contra Cristina Fernández de Kirchner. Perseguir a sus hijos, lograr sus desfiles constantes por Comodoro Pro, y conseguir su procesamiento y su detención. A ver, los Maikes son los principales perseguidores de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo sigue eso que te dije? La causa que puso en evidencia el rol extorsivo cumplimentado por Juan Bautista en nombre de la denominada mesa judicial, la mesa judicial del PRO, fue denunciada por la camarita de casación federal Ana María Figueroa. El objetivo político estratégico pretendió quebrar el vínculo de la expresidenta con el movimiento popular y amitilar de esa manera toda huesistencia al modelo neoliberal que estaba siendo impuesto por Cambiemos. Otro de los hijos, Carlos Maikes, Esteban, logró un conchado en la administración pública como jefe de gabinete. Su hermano Juan Bautista, quien se desempeñaba como subsecretario de asuntos penitenciarios, bueno, ambos lograron hacerse tiempos para desarrollar un millonario emprendimiento gastronómico instalado al interior del Servicio Penitenciario Federal. Escuchen, escuchen lo que los Maikes hacían con el morfi de los presos, con la cantina, con la despensa, con las bandejitas que le daban de comida. Para apropiarse de la provisión de la cantina y del servicio de catering de varios de los penales, administrados por el Servicio Penitenciario Federal, fue necesario despojar en forma arbitraria al proveedor que había obtenido en forma legítima la concesión. Este hecho fue denunciado por sus víctimas. Los empresarios, Santiago Domingo y Ángel Domingo, propietarios de Fisampro, SRL, beneficiarios originales de la concesión, quienes señalaron el negociado a través del cual se benefició a Leonardo Staldei. ¿Qué suena? Leonardo Staldei. Integrante de FIS Group, según el informe producido por Asuntos Internos del CPF. La entrega del negocio, de más de 120 millones de pesos anuales, fue aún más escandalosa, dado que se invitó en esa forma descarada a esta última empresa a una tarea de provisión alimenticia sin que se le permitiese a Fisampro continuar la concesión conseguida. La denuncia de los domingos fue cajoneada durante dos años hasta la llegada de las actuales autoridades políticas del gobierno de Cristina Fernández y de Alberto Fernández. O sea, ¿qué hicieron? La empresa que había concursado en licitación la corrieron y pusieron la empresa de los amigos de ellos. sin concurso y sin licitación. Leonardo Staldei, es cabo de la Policía Federal, es cabo de la Policía Federal, exonerado a raíz de una causa por drogas, es el compuñado de Esteban Michael. La esposa de Leonardo es Débora Russo, también integrante de esa Fuerza de Seguridad y activa empleada por Irrubro. Además de revisar en la federal e integrar la sociedad que votó la concesión, logró conchavarse consigo el aburo en el Instituto de Previsión Social y en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y en el Jardín de Infantes Nuestra Señora de Luján. Lo que se dice, una todos a bueno. Por su parte, Esteban Maites tiene como cónduge a Luzmila Russo, quien fue designada también por Juan Bautista como prosecretaria en agosto de 2016, con un cargo profesional sin contar como título habilitante. Para junio de 2018, los Maites lograban acumular salarios públicos, se escuchen, ¿eh?, por un monto cercano a los 12 millones de pesos. Los adicionales, 25 millones anuales, si se toma en cuenta el hurto de la concesión. Stanley y compañía forman parte de FIS Group. Y escuchen lo que viene ahora, porque es desopilante. Matías Fowell. Fowell fue detenido en 2014 por narcotráfico y dos años después fue condenado por ser penalmente responsable, junto a una banda de policías y ciudadanos mexicanos, del envío al cartel de Sinaloa de más de dos toneladas de cocaína. En noviembre de 2016, el Tribunal Oral, en lo penal económico número uno, le impuso nueve años de prisión. En esa ocasión, fue sobreseguido en la tenencia estupefaciente hallada durante el hallamiento de su casa ubicada en el poquito Cante y San Patricio de General Rodríguez. En esta misma localidad, tal como consigna el dictamen de prisión preventiva contra Fowell, se secuestró un cargamento de 10 kilos de anfetaminas a un empresario mexicano en 2008. El predio pertenecía, curiosamente, a la firma FGS Group, que el informe interno del servicio penitenciario consigna como perteneciente a Stanley y a Fowell, entre otros. Además, de manera llamativa, otro de los integrantes de la empresa que le sustrajo la concesión a Fisampro, Jimena Fowell, se desempeña en el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, bajo las órdenes del Procurador Conte Gran. La impunidad que caracteriza a los encumbrados miembros macristas los empoderó lo suficiente como para no poder cambiar siquiera el nombre de Joint Venture. El resguardo garantizado por el entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Maikes, lo llevó a excluir a un concesionario y poner sin concurso a una sociedad con antecedentes de narcotráfico y empleada personal penitenciario para que trabajara en su emprendimiento. ¿Están escuchando ustedes? Escucha lo mismo que yo, ¿no? Una vez que la ex jueza María Laura Garrigó de Ruego y actual interventora del SPF tomó conocimiento de esa concatenación de delitos superpuestos realizó la denuncia ante la Justicia Federal la causa intramitada en el Juzgado 1 de María Romilda Servini de Cubriga durante el macrismo la directiva de Juan Bautista permitieron a Matías Matute Faubel firmar cheques dentro de la cárcel descausados a la adquisición de insumos para la cantina. Estaba en cana era narco y firmaban cheques dentro de la cárcel para comprar morfi y abastecerse. ¿Me entendés? La verdad algunos de sus empleados eran sus propios carceleros que vestían la indumentaria de FE y ESRU en ser agentes penitenciarios y ser empleados del Estado. ¿Escuchaste? Por su parte Leonardo Stanley y su esposa Débora contaban con ingresos prioritarios dentro de la unidad penal número uno de Saiza. Gracias a las órdenes emanadas de la autoridad máxima del sistema penitenciario Juan Bautista Maikles los funcionarios de carrera detallaron en sendos testimonios el asombro que les provocaba la llegada de los vehículos conducidos por los parientes del entonces subsecretario Maikles. El cabo de policía arribaba con su BMW patente AB868BW y su cónyuge la gente ruso con un Jeep Kampas cero kilómetro AC-91-8 CLW la familia Maikles es de Mercedes localidad ubicada al oeste en la ciudad autónoma de Buenos Aires en esa ciudad recibe también Stanley y Russo quienes montaron un área de reclutamiento para futuros agentes del Servicio Penitenciario Federal en el marco de una asociación civil denominada 25 de mayo y bla 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 ¿te gustó? Los Maikles los mismos que persiguieron y formatearon los expedientes penales contra Cristina Fernández Kirchner y sus hijos son estos son socios del cartel de Sinaloa desplazaron al legítimo a los legítimos concesionarios de comida y de despensa del Servicio Penitenciario Federal lo desplazaron ilegalmente y metieron una empresa de ellos sin concurso que además de vender 120 millones de pesos por año ilegalmente y cobrar 12 millones de sueldo del Servicio Penitenciario Federal de manera absolutamente irregular además de hacer eso traficaron dos congeladas de cocaína con el cartel de Sinaloa claro vos a esta hora de la mañana debes tener mil kilómetros en la cabeza pero yo no podía dejar de contarte esta historia ni podía dejar que pase sin pena ni gloria acá te la podemos contar ¿sabes por qué? porque no hay pauta de Rodríguez Larrueta Rodríguez Larrueta Radio Rebelde no pone un mango ni queremos que lo ponga porque tenemos que queremos tener esta libertad de poder decir todo lo que pensamos que tengan buen día hasta mañana erved councileta to en euros para que puede lar no tijd por Far